Jesuitinas Estela Maris presenta Desconecta, un espacio para la reflexión, para respirar, parar, soñar y vivir. ¿Podemos encontrar sentido en una vida que no sólo sea de gozo, de dicha? ¿Y si nos tropezamos con el desconsuelo, la ansiedad, el dolor, la angustia, qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos vivir? ¿Sabremos vivir sin ser destruidos en el intento? Todo esto se podría analizar desde distintos pensamientos, como podemos ver en el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. El sufrimiento encuentra un sentido en el momento que dejamos de sufrir, Siendo libres de encontrarle sentido a la vida luego. ¿Y si intentamos vivir la vida sin sufrimiento? No porque no exista, sino por cómo lo vivimos. Es la forma en la que lo queramos vivir. En frase de Víctor Frank, La salvación del hombre consiste en el amor, y pasa por el amor. Qué curioso, como Jesús nos ha enseñado a vivir desde el amor los distintos momentos de nuestra vida, descubriendo ese sentido de vida, que como diría Nietzsche, todo lo que no me destruye me hace más fuerte. Pero sin olvidar que esa fuerza no nos lleve a encorsetarnos en una armadura de hierro. Seamos fuertes de corazón, desde nuestra propia debilidad humana, y así seremos capaces de vivir cada segundo y minuto de nuestra hermosa vida, ya que la vida es un don que debemos saber usar y ser conscientes de que podemos cambiar. Somos seres volubles, en donde viviremos momentos de debilidad, de crecimiento, todos ellos nos van a rodear a cada uno de nosotros. Dios nos creó con una necesidad espiritual, la cual incluye el deseo de hallarle sentido a la vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3 Pues bien, con un mayor o menor sentido, Dios nos enriquece a cada momento. El más pequeño, el más grande. Al final, a lo largo de nuestra vida, los caprichos que nos sucumben llegan a cualquier persona, y Dios está dispuesto a esperarnos con el abrazo del Padre. Seamos capaces de saber llevar una vida de sentido y gratitud, una vida de entendimiento, una vida de vida. El sentido de la vida lo tienes en tus manos. Llénalas de vida. Te esperamos, desconectando para conectar.